¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper chido, yo estoy a toda madre. Quédense hasta el final del video porque va a estar increíble. Suscríbanse también al canal, por favor, eso nos ayuda un buen. Cuando yo tenía aproximadamente 9 años, 8 o 9, llegué un día con mi papá y me mostró un correo que le mandó un amigo suyo que se llama Hugo, donde le decía que había encontrado un nuevo método para calmar a sus hijos cuando tenían un berrinche o estaban enojados y era darles un paseo en el auto. Entonces decía adjunto foto y había un niño en el parabrisas así. Entonces desde esa edad tengo recurrentemente en mi pensamiento esa imagen de que era el niño así, estaban en un paisaje como de nieve y tenía un gorrito. Desde ese entonces tenía esa idea y ahora pues que he estado haciendo los reels, los tiktoks, que por cierto aquí está la etiquetita para que vayan a verlo, del que les voy a hablar en este video. 20 años llevo con esa idea en la cabeza y hace como un mes se me ocurrió hacer ese video. Había varias cosas. Necesitaba un auto que estuviera lo suficientemente grande para que cupiera bien la cámara y todo. La primera idea original era amarrar a Leo con un arnés para poder ir en movimiento, pero la neta se me hacía muy peligroso. Entonces para no meternos en tanto pedo, lo único que hice dije pues lo grabo mientras voy en movimiento y cuando salga yo en la cámara y cuando estoy con Leo, que esté la camioneta quieta. Teníamos el tiempo muy contado porque por la escuela de Leo teníamos un par de horas para que no se modificara tanto el sol y pues era el aire libre, no podía poner luces porque hubiera estado muy complicado y pues la camioneta iba en movimiento, entonces no puedo iluminar afuera. La forma más sencilla de hacerlo para que no se escandalizara nadie al ver un niño en un parabrisas era hacerlo cerca de mi casa. Cerca de mi casa hay un parquecito y hay una calle que está prácticamente libre. Cabe resaltar que varias veces está libre donde se me ocurre, donde yo veo y digo ah aquí podemos hacer un video, aquí está chido para esto, nunca hay nadie. Y el día que me toca grabar siempre hay alguien, de verdad no hay ocasión que no esté todo bien libre sino que me tenga que estar esperando. En esa calle que siempre está sola pues resulta que ese día se le ocurrió a un señor pasear su husky. Está bien, está bien, no tengo problemas, yo no soy dueño de la calle, pero lo que me da risa es que siempre haya alguien cuando vamos a grabar. Llegamos, yo acomodé las cosas, estaba acomodando la cámara, el lente, poniéndolo del audio, me puse un micrófono, ayudé a Leo a subirse a la camioneta. Tuvimos que hacer dos tomas. La primera se veía mi frente en el retrovisor, pero yo no me di cuenta que solo se veía mi frente. En la segunda me bajé y acomodé el retrovisor y todo para que se vieran mis ojos. Pero aquí hubo un problema que les voy a platicar más adelante. Terminando de grabar lo de Leo, empecé a mover yo la camioneta, me echaba de reversa y luego le daba otra vez. Me echaba de reversa y así hasta que yo sentí que la toma estaba buena. En ese momento se me ocurrió hacer lo de la llamada como tal, lo que dijimos. Te voy a marcar por medio de la camioneta y me dices... ¿Dónde estás? Llegué a la casa. Ya llegué a la casa. Y aquí viene el pedo. Muchas veces hago un guión y otras veces no. Cuando hago el guión, tengo la mayor de las ideas acomodadas y cuando no hago un guión, pasa un desmadre en el rodaje. Cada vez voy más en el entendido de que siempre tengo que tener guionado todo. Termino de grabar la escena donde voy con Aidee y en el audio se alcanza a apreciar un poquito porque ella se sentó en la banqueta a un costado. Cuando pasaba cerca de ella, hay una partecita donde se escucha su voz en mi teléfono porque lo tenía en la pierna y también ella afuera. Bueno. ¿Dónde están? Ya llegué a la casa. Fue un poquito complicado ahí, pero se logró resolver rapidísimo. Una vez que estaba en la computadora editando, tenía varias presiones en mí y una de ellas era que se escuchaba súper agresivo el hecho que yo dijera ¿Ya? ¿Te vas a calmar? Y no me tenía a gusto porque, claro, la mayoría de mis videos, pues ustedes están viendo un personaje. No es el Noel que soy. Algunas veces es más divertido el de los videos, algunas veces es más tonto el de los videos y algunas veces es más agresivo el de los videos. En ese video, obviamente, pues es un personaje, pero sentía yo que estaba muy agresivo y no me agradaba esa idea. La solución fue utilizar uno de los videos donde no se me veían los ojos en el retrovisor, sino que se viera mi frente. Fui, bueno, agarro mi cámara, pongo todo lo que ocupo para salirme a grabar y cuando voy a salir me dice mi papá que si me acompaña. Le dije, ah, pues vamos. Fuimos en mi carrito, puse la cámara como estaba, en el mismo lugar para que se escucharan los sonidos más o menos similares y mi voz se escuchara igual. Justamente estamos grabando y es lo que les digo, ahí nunca pasa nada en ese parquecito. Bueno, pues da la casualidad que en ese momento hay una banda tocando. Ok, vamos en camino a regrabar mi voz. Vamos a ponernos donde mismo, más adelantito. Más, 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 más. Como por donde están esas plantillas. Aquí. Y entonces, ¿ya? ¿Te relajaste? ¿Ya? Relajangas a tu madre. Te adoro, hija. Es neta. Hijos de su... Para mí fue como no. O sea, no. ¿Cómo crees que está pasando esto? Dije, ok, está bien, no hay pedo. Terminamos, regreso a la casa a seguir editando y logro hacer que sea ya, te sientes más tranquilo y baja el nivel de agresividad que se notaba en el video. Siempre, siempre, siempre. Bueno, no siempre, pero el 90% de las veces grabo tomas de más o cosas que no salen. Entonces es importante siempre tener material extra muchísimo. En una película, si dura 120 minutos, pues había 400 minutos de video. O sea, siempre es mucho lo que se tiene para poder ir limpiando. Igual ya exageré tantito, pero siempre es necesario tener de más para poder ir armando. Porque son varios procesos los que se sigue al momento de hacer una realización como esta. Lo que tú haces en la edición es acomodar. Tú tienes cada uno de los planos como un rompecabezas. Tienes varias tomas de un plano. Tienes que ir checando. Dices, este es el que me gusta más. Y de ahí vas colocando cada una de las piezas. Pero no siempre encajan todas las piezas. Hay veces que está de más algo. Ves una vez, lo ves otra vez. Recortas tantito, haces en parejas, pones. Y cuando quitas esa parte y unes lo otro, te das cuenta que ahora quedó perfecto. Este video fue increíble. Me divertí mucho. Me gustó mucho. Me encanta hacer este tipo de realizaciones. Por favor, suscríbanse al canal. Denle like y comenten qué es lo que más les está gustando de este tipo de videos. Y qué es lo que más les está gustando de este video. No voy a dejar de hacer estos videos. Pero sigue una serie. Vamos a trabajar un poquito en esto. Y espero que les haya gustado este anecdotario. De cómo fue que hicimos ese video. Me hubiese gustado más que fuera como un vlog. Pero como yo tenía las manos muy ocupadas y estábamos en la calle. Aide me estaba grabando. Y por cierto, de repente falló la memoria. Y fue como mierda. Y lo único que quedó fue seguir grabando con la otra cámara. Y con esa se grabó un poquito. Es que no manches, está peladito. O sea, encontrar como... No hay acceso a la tarjeta. Uno reinicente y cambia el tarjeto de formato. No sé por qué dice eso. Ok, seguimos grabando con esta. ¿Ya quedó esta toma? ¿Cómo te sientes, Leo? ¿Con hambre? Sí. Me toca ahorita hacer el vlog con esta. Porque la otra no sé qué le pasó a la tarjeta de memoria. Espero que todos los formatos y todos los videos estén bien. Si no, estamos en un problema. Porque no hay detrás de cámaras de este como tal. Como no tenía mucho material, decidí hacerlo así. Como un anecdotario. Y espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el que sigue.